Muy buenas a todos chavales, soy Unerakos y bueno en este video os voy a enseñar como conseguir el trofeo tomates para la dama de Ayaman Life en el que tenéis que llevar un tomate a la víctima 19 que ahora os enseñaré donde está y bueno los tomates se encuentran en el edificio al que tenéis que subir para poner los fuegos artificiales en la azotea y avisar al barco, los cogéis y cuando ya hayáis acabado la trama principal por así decirlo, antes de ir al barco a llevar a tus amigos os pasáis por donde estoy yo ahora mismo en el video que ya he puesto el mapa y tenéis que subir por las escaleras, matar a un hombre que hay y al fondo a la izquierda habrá una mujer, esa es la que tenéis que dar los tomates, bueno eso ha sido todo, espero que os ayuden, dadle a like si os ha ayudado, hasta luego